El capellán del santuario de Fátima, Portugal, el padre João Paulo Quelas, ha afirmado con seguridad que Fátima no es una invención de la iglesia. El padre Quelas realizó la exposición Reconocimiento Eclesial de las Apariciones de Fátima dentro del ciclo Encuentros en la Basílica, que se realiza periódicamente en el santuario. Por el contrario, durante mucho tiempo la iglesia tomó una actitud pasiva y expectante con relación a las apariciones, expresó el sacerdote. En su conferencia, el presbítero recorrió toda la cronología y los documentos publicados en el periodo que va de las apariciones a la publicación de la primera carta pastoral sobre el culto a la Virgen de Fátima, el 13 de octubre de 1930. La prudencia manifestada por la iglesia en los primeros años contrasta con la terquedad de la fe del pueblo de Dios que acudía en masa a la cova de Iría, lugar de las apariciones. Según el padre Quelas, el reconocimiento eclesial de las apariciones fue progresivo. Los obispos comenzaron a hablar entre ellos. Después fue el nuncio con la santa sede. Luego se nombra una comisión canónica para estudiar el tema. Finalmente se permite el culto oficial a la Virgen de Fátima, culto centrado en un mensaje que fue reconocido como dirigido al mundo entero. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.